Hola, buenas tardes. Soy Miguel Gonzalo Domínguez y les voy a hablar sobre nuestra presentación que versa sobre la aplicación del software 3D Slicer para el estudio de los ventrículos cerebrales. Bueno, para la edición de imágenes médicas existen varios tipos de programas de código libre de los que podemos disponer de forma amplia. Uno de los más conocidos y de los más famosos es el Osirix, que funciona con plataformas de Apple, que se utiliza de forma bastante general. Luego tenemos otros que van orientados a segmentación de partes del cerebro o de partes anatómicas más concretas, como pueden ser el FreeSurf, el FERS, el Siena o el TOADS, que van dirigidos sobre todo a la utilización en neurología, para la segmentación de sustancia blanca y sustancia gris, y otros que son de índole un poquito más general, como son el 3D Slicer, el Amira, el Analyze o el Brain Magic. En nuestro trabajo hemos decidido trabajar con el 3D Slicer porque nos ofrece una interfaz muy intuitiva, de fácil manejo, además de presentar un perfil muy amplio de trabajo, que se nos ajusta muy bien al uso en los ventrículos cerebrales y de las estructuras adyacentes con las que la queremos relacionar. Además, permite una correlación con las imágenes de origen, con las imágenes que utilizamos de resonancia magnética para generar estas reconstrucciones tridimensionales. Como les decía, el 3D Slicer es un software gratuito, de código abierto, se puede instalar en los principales sistemas operativos que se utilizan, y presenta una ventaja con respecto a los otros programas de los que les hablaban, y es que lleva un conversor propio incorporado del sistema Daikon. De tal manera que las imágenes que habitualmente adquirimos en resonancia magnética y en equipos de los más generales, los podemos incorporar de forma directa sin necesitar un conversor externo. Es compatible con la mayor parte de las resonancias magnéticas y escáner que se utilizan en la mayoría de los hospitales, con las marcas más habituales como son Phyllis, Siemens o General Electrics. El 3D Slicer es un software que nos permite visualizar, editar y transformar todas las imágenes Daikon. En este aspecto nos permite hacer transformaciones desde las más sencillas, aquellas que van en la visualización en los tres planos del espacio, en dos dimensiones, hasta los procesos más complejos y que requieren un procesado más largo, como por ejemplo es la tractografía que se hace a través de los tensores de difusión para la reconstrucción de las fibras de sustancia blanca. Además, permite personalizar el programa con la implementación de plugins o de extensiones, también de acceso libre, y a las cuales podemos acceder desde el propio interfaz del programa. Nuestros objetivos, cuando hemos empezado a trabajar con este programa, es extender el uso del 3D Slicer para realizar descripciones morfológicas y volumétricas del sistema ventricular de una forma docente, y conocer además todas las diferentes posibilidades que podemos extraer de este tipo de programas. En la metodología hemos utilizado la última versión disponible del software en su página web, que es la 4.4.0, y hemos incluido hasta 452 pacientes. Pacientes que eran remitidos al servicio radiodiagnóstico, por servicios de neurología o servicios de neurocirugía, por presentar principalmente cefaleas, deterioros cognitivos, alteraciones motoras, también alteraciones sensitivas y alteraciones del comportamiento, o un compendio de varias de estas sintomatologías. Los equipos utilizados han sido una resonancia de 1,5 tesla de amplio campo, instalado en el centro asistencial de Zamora, y una resonancia magnética de tres teslas, perteneciente al Hospital Universitario de Valladolid. Cuando incorporamos las secuencias de imagen, las utilizamos en la versión DICOM.3, todas las que hemos utilizado para nuestro trabajo eran secuencias en formato 3D, y utilizamos principalmente las denominadas Fiesta, Flare y T1 en eco de gradiente. Para la segmentación hemos utilizado el método de segmentación manual y el método de segmentación automática. ¿Cómo hacemos la segmentación manual? La segmentación manual partimos de una ventana que nos abre el programa, en el que tenemos diferentes tipos de herramientas. En el número 1 tendríamos el efecto pincel, es una herramienta que funciona dibujando la región de interés con la que queremos trabajar, y realizando un área que después será la que generará el crecimiento de región. Con la herramienta tipo 2, en vez de un pincel con la que dibujamos el área que queremos trabajar, trazamos únicamente el perímetro de ese área. La herramienta 3, que sería el efecto varita mágica, es una aplicación que deforma, más o menos interpolando los resultados de los píxeles adyacentes, cuando seleccionamos un punto, recoge y delimita las que considera más similares a la que hemos señalado. Es una versión automática que nos falla un poquito más y que nosotros hemos utilizado en pocas ocasiones. La siguiente es parecida, pero no es exactamente lo mismo, es el seguimiento de nivel, y es cuando seleccionamos uno de los píxeles, este software nos selecciona los píxeles que tienen las mismas características que el que hemos seleccionado, de tal manera que delimita un área igual a la que marcamos. Además, tenemos selección rectangular normal, selección de isla, que es similar a la selección del perímetro marcado con el número 2, la inversión de la isla, cuando seleccionamos una parte que no queremos incluir, sino que queremos eliminar. Tenemos también la posibilidad de erosionar los bordes para dejar una silueta un poquito más realista, o de dilatar esos bordes y luego realizar selecciones por ajuste de ventana, en el que marcamos unos límites superior e inferior de las ventanas de intensidad de señal que nos da la imagen de resonancia magnética y nos delimita las áreas con las que queremos trabajar. Como hemos dicho, los principales métodos de segmentación manual que hemos utilizado es la segmentación manual con pincel, en la que pintamos en amarillo el área que nosotros queremos delimitar y en azul se nos queda marcada la zona que hemos seleccionado para hacer la reconstrucción. También hemos utilizado el método de selección con ventana de intensidad de señal, en el cual marcamos un píxel y nos selecciona el área que tiene las mismas características que el píxel que hemos marcado, lo cual ha sido muy ventajoso tratando al líquido cefalorraquídeo, porque todo el líquido cefalorraquídeo en resonancia magnética con este tipo de secuencias tiene la misma intensidad de señal. Con marcar un punto, todos los demás que tenían las mismas características quedaban marcados y no seleccionaban la región. Para selección automática, hemos entrado en la interfaz en la que tenemos los plugins que nos pueden implementar al programa y dentro de este tipo de plugins nosotros hemos trabajado con el Fast Grow Cut. El Fast Grow Cut tiene incorporados una serie de atlas específicos para el sistema nervioso central en el que nos marca las intensidades de la sustancia blanca, de la sustancia gris y del líquido cefalorraquídeo. Una vez aplicado al Fast Grow Cut, al volumen marcado con un cubo que nos rodea la zona con la que queremos trabajar, simplemente es dejar trabajar el proceso en el ordenador y cuando termina nos da este resultado. Un resultado en dos dimensiones en la que vemos cómo se ha seleccionado todo el volumen cerebral, cómo se ha dividido en los tres componentes y luego una reconstrucción tridimensional del mismo. Además de este plugin incorporado, de forma basal, el programa también tiene una herramienta similar que nos permite la segmentación automática. Es la que tenemos marcada ahí en la ventana de las herramientas, en la que señalizaríamos mediante dos códigos de colores. Una, el área que queremos marcar, que sería en este caso el azul, nosotros para una hidrocefalia con los ventrículos cerebrales, y la que queremos eliminar, que sería la de color rojo. Antes de terminar, como estos procesos a veces son muy largos y no conseguimos terminarlos en una sola sesión, tenemos la posibilidad de ir guardando resultados. El programa trabaja con imágenes Daikon, porque tiene un conversor Daikon incorporado. La verdadera extensión con la que trabaja el programa y en la que nos guardará los resultados que tendremos que recuperar para trabajar, es una extensión NRRD. Además de guardarnos copias e imágenes seleccionadas de múltiples fases en las que estemos trabajando. Los resultados han sido conseguir una reconstrucción tridimensional de las imágenes de los cuatro ventrículos cerebrales y estableciendo referencias con las imágenes de resonancia magnética basales, de las cuales han sido extraídas, para que la imagen sea lo más realista posible. En las tres imágenes que aparecen representadas como amarillo y verde y la de la izquierda superior, serían las imágenes de resonancia que utilizamos basales, y la reconstrucción con referencias anatómicas. Esto lo podemos obtener con una imagen estática, o lo podemos obtener con una imagen en movimiento, en la que podemos aparecer únicamente la representación de la reconstrucción tridimensional que hemos obtenido, o bien realizar esa representación dinámica de la imagen 3D que hemos obtenido con respecto a la imagen basal de resonancia magnética, estableciendo esas referencias anatómicas, lo cual mejora mucho la capacidad docente de interpretación de los ventrículos cerebrales. Además de lo que estábamos diciendo, que es simplemente la representación, también podemos conseguir una volumetría, es decir, el cálculo de los volúmenes de las áreas que queremos estudiar de forma real, sobre imágenes reales y sobre componentes reales del sistema nervioso central. En este caso, nosotros fuimos segmentando cada ventrículo con un código de colores, de tal manera que la representación tridimensional nos representa a los cuatro ventrículos por separado y al acueducto de Silvio, que une el tercer y cuarto también por separado, lo cual nos facilita la interpretación de la imagen, el reconocimiento de cada una de las estructuras, y además nos calcula en la ventanita que aparece abajo a la izquierda, el volumen de cada una de las estructuras, en centímetros cúbicos y en mililitros. Esto resulta muy útil para el cálculo de las hidrocefalias y para la comparativa con los índices que clínicamente se manejan para la medición de las hidrocefálicas. También podemos representarlo en los tres planos y con correlación de imágenes reales de resonancia magnética. Además, podemos incorporar el volume rendering. El volume rendering es una aplicación, una herramienta más, que incorpora al programa, que es la reconstrucción de imágenes similares a las reales en reconstrucción de superficie de tres dimensiones. De tal manera que sobre una imagen axial de resonancia magnética realizamos una representación tridimensional de los ventrículos cerebrales y a su vez incorporamos una reconstrucción de superficie del resto de estructuras anatómicas del cerebro, lo cual permite una identificación muy precisa de qué nivel estamos trabajando, de qué se ve en cada una de las partes de los cortes axiales y sus referencias con el resto de estructuras. Lo mismo lo podemos incorporar y volver a trabajar de forma dinámica con un volumen global que podemos ir girando y sobre el que podemos ir trabajando y a su vez desplazando los cortes de resonancia magnética. Incluso podríamos hacer transparente esa reconstrucción de superficie en la que tengamos una referencia simplemente sencilla de las estructuras anatómicas representando en el fondo los volúmenes cerebrales o la estructura anatómica que más nos interese representar para visualizarla mejor sin perder contacto con el resto de la anatomía, tanto en imágenes estáticas como trabajando con un volumen tridimensional que giramos en cualquiera de las direcciones del espacio. Por último, esa volumetría que hacemos cuando ya estamos ante un paciente patológico con una dilatación masiva del sistema ventricular que la podemos hacer de forma cuantitativa con los resultados en centímetros cúbicos y en milímetros cúbicos y en mililitros y de forma cualitativa o comparativa utilizando el volumen de un paciente normal representado en azul de un sistema ventricular con respecto al de un paciente patológico. En este caso es un poco extrema la comparación porque es la comparación de un paciente joven con unos ventrículos cerebrales muy pequeños con un paciente con una dilatación masiva. Como resultado en las conclusiones que empezamos a sacar es que existe un desarrollo muy avanzado en los equipos de adquisición de imagen médica existe también un desarrollo muy avanzado en los sistemas de hardware con los que estamos trabajando para adquirir esas imágenes y todo ello tiene que ir traducido con un desarrollo del software que nos permita trabajar y movilizar todo aquello que tenemos pensado hacer con estas imágenes de alta calidad. Para un futuro esperamos obtener más innovaciones en la visualización, en el procesado de imágenes y que no sean tan dependientes de las casas comerciales o de los sistemas operativos con los que se suele trabajar en los hospitales sino que haya más programas como el 3D Slicer, el Analyze o el OSIRIS de código libre. Como conclusiones, el desarrollo tridimensional del sistema ventricular nos ofrece una visualización muy realista y muy fácil de entender transformándolo en una herramienta muy poderosa para la interpretación, para la docencia y para el aprendizaje del mismo y a la vez para el diagnóstico médico de la patología. Muy útil en la correlación radiopatológica y en la planificación de abordajes quirúrgicos o terapéuticos. Gracias. 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 Gracias.